de su camioneta y acompañada por una caravana de simpatizantes, la candidata presidencial de Fuerza Popular recorrió así diversas ciudades del país. En el penúltimo día de cierre de su campaña política, la tarde de este miércoles llegó a Lambayeque. Su portátil se movilizó al ritmo del baile del chino, recorriendo las principales calles de la ciudad. Yo les digo, queridos amigos, que estamos hartos. Y ahora que escuchaba esa canción del ritmo del chino, si seguimos al ritmo de Sagasti, vamos a demorarnos cinco años en vacunarnos. Si seguimos al ritmo de Vizcarra, nunca hubiésemos podido combatir a la pandemia. ¿Queremos seguir a ese ritmo? Yo les propongo seguir al ritmo del chino, ¿se acuerdan? Y ahora será al ritmo de la China. En Lambayeque, Keiko Fujimori hizo referencia al gobierno de su progenitor, Alberto Fujimori. Mi padre y yo nos hemos reconciliado, que estamos trabajando juntos, que sabemos del compromiso que tenemos por fortalecer la educación, construyendo escuelas, dándole a los niños computadoras para que hagan la educación virtual mientras controlamos la pandemia, que tenemos que trabajar por el agro, haciendo los canales de irrigación, reservorios, trayendo el riego tecnificado, los tractores como se traían antes. En horas de la tarde, la candidata y su comitiva estuvieron más al norte del país. Desde Piura, ofrecieron una corta rueda de prensa donde se refirió a sus principales opositores en esta contienda electoral. No me puedo, digamos, involucrar en las decisiones particulares del señor Lescano. Creo que él ya tiene bastantes problemas internos, como para agregarle uno más. Pero yo lo que le critico a él son sus posiciones populistas. Es bien claro y importante señalarle a los peruanos que el COVID no se cura con cañazo y con sal. Eso es lo que le ha señalado él. Además, ha grabado un video. Eso es una gran irresponsabilidad. O, por ejemplo, cuando él dice que va a pedir la licencia para que las vacunas se hagan en el Perú. Eso también es otra propuesta que es una falsedad. Y con referencia al señor Hernando de Soto, podemos tener la coincidencia de defender la Constitución y el modelo económico. Pero él, por ejemplo, está a favor del matrimonio de dos personas del mismo sexo y está a favor del aborto. Y yo creo que ahí ya hay una gran diferencia con la posición de Fuerza Popular. Respecto al caso del expresidente Martín Vizcarra, afirmó que los procesos de investigación deben desarrollarse primando la presunción de inocencia y el debido proceso. Y los candidatos...